Muy bien amigas, ya estamos de regreso, vamos a dar la bienvenida, por supuesto, estamos ya con Hugo Rodríguez, lista para hacer unos relojes de pared muy bonitos, especialmente para la cocina. Así que vamos a dar la bienvenida, ¿cómo estás Hugo? ¿Listo para la expo? Así es Cam, listo para la expo y para recibir a todas nuestras amigas que nos visitan ahora el fin de semana. Bueno, andaba un poco resfriado para el tiempo. Sí, como que andaba así. Cuando uno pasa a los 20, se notan, se nota un poco. Ya, lo vamos a dejar ahí con la edad. Los 20 por tanto, los 20 por tanto. Muy bien. Bueno, hemos estado vistiendo nuestra cocina, hemos hecho varias cosas en costura, entonces dije para esta vez voy a trabajar una serie de relojes, ninguna serie porque son varios modelos, la técnica es la misma, ahí lo estamos viendo. Entonces, estos relojes están hechos en madera, un trupán para nosotros, y simplemente con distintas técnicas, algunos con servilletas, otros están pintados imitando mármol que estamos viendo ahí en pantalla, el otro es una lámina imitando mármol, si te das cuenta, y son todos objetos de la cocina, una tetera, una tablita estas de carne, donde uno corta la carne, el otro es una manzana también que son las... Estos van a estar para la venta, la eco, como kit y hecho. Exacto. Eso quiero saber, porque nuestras amigas a veces no tienen tiempo para hacer y quieren obtener este reloj, van a estar listos a llegar y llevar y ponerlo en la piscina. Y lo otro que van a darse cuenta es que es muy fácil de hacer, con la técnica que sepan, te digo, pueden craquelar, pintar, y básicamente vamos a armar a cada uno. ¿Vamos a la lista de materiales? Veamos los materiales. Lo que vamos a necesitar para este reloj para cocina es lo siguiente. Base de trupán con forma de tetera, fruta u otro. Pintura acrílica blanca. Pintura acrílica color. Lámina o servilleta con diseño. Adhesivo para decopage. Barniz al agua. Módulo de relojería. Resina. Los útiles de trabajo son lija, esponja, tijeras, cartonero y pinceles. Bueno, ahí están todos los materiales que vamos a usar en estos relojes. Vamos al paso a paso. Entonces, lo primero es, tenés la madera con la cual vamos a trabajar. En este caso, yo acá tengo una manzana, por ejemplo. Aquí tengo una de estas tablitas de cortar carne. Vamos a partir con esta. Cuando uno trabaja en madera, lo primero es tomar una de estas lijas. Esta es una lija esponja, pero podría ser una lija común y corriente. Y lijar. A pesar de que esto viene muy parejo, lo que hace al lijar es abrir el poro de la madera. Ya. Y además, quitar algunas imperfecciones. Una vez que se ha lijado, ¿sí? Lijan bien ustedes y dan una base blanca, tanto a la pieza donde vamos a poner el reloj y a la parte posterior, a la parte donde va el círculo. Entonces, eso es lo primero. Yo aquí, obviamente, ya tengo una lista. En este caso, una forma de una de estas tablitas para la carne, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a... Aquí pueden trabajar distintas técnicas. Pueden esto, craquelar, pueden pintar, pueden aplicar mosaico. En este caso, voy a aplicar una lámina. Entonces, fíjense la lámina, si les parece conocida, es la misma tela que ocupamos para nuestro vistiendo la cocina. Pero, ¿qué es lo que hice? La tela la llevé a un centro de fotocopiado y le saqué fotocopia a la tela. ¿Sí? Entonces, eso me va a permitir mantener la misma línea que hemos hecho. Sí, porque es difícil encontrar un papel... Que sea igual que el género. Que sea igual que la tela, claro. Sí, sí. Entonces, acá dije, bueno, vamos a ocupar nuestra... La tecnología, le aplicamos pegamento para decoupage. En este caso, estoy ocupando andina. Pero puede ser cualquier adhesivo para decoupage. ¿Sí? Estas técnicas son muy, muy sencillas. Y como comentábamos, en la expo voy a traer kit para armar. Donde viene la madera, viene una servilleta o un trozo de lámina. La relojería. Y la lámina con los números. Obviamente. Bien. ¿Sí? Muy importante acá que esté completamente aplicado el pegamento, el adhesivo a todo. Espero que este día, este fin de semana, vengan todas nuestras amigas, amigos que nos siguen, ¿no? Porque hay varones que también siguen. Sí. Y algunos los mandan las señoras, aquellas no pueden venir por alguna razón. Claro, y ellos vienen a comprar los materiales. Bien, exacto. Entonces, apoyamos ahora nuestra lámina aquí en el borde inferior. Y le pasamos acá una tirita, un pañito. Así. Así. Se forman estos pequeños pliegues donde tengo aquí el calado central. lo ideal es una vez que esto está seco con el cuchillo cartonero como en este caso es una lámina si fuera una servilleta es más fácil pero con la servilleta pasan una lija por la orilla pero como es una lámina ¿ese hizo un pie? no, es el borde de la madera entonces después esto lo ponemos aquí y acá muy importante debe estar seco se ponen solamente al ras y empiezan acá esto está húmedo mejor no lo hagas porque se puede hacer tiras y terminan de cortar yo acá tengo uno avanzado este otro tiene la forma de una tetera ahí ya está pegado se dejó secar y después le pasan el cuchillo cartonero y corta inmediatamente ahora la parte central hice lo mismo esta es otra lámina viene con los números la pegamos en el disco tratando de coincidir el centro ahí sí y acá entonces ahora como eso está ahí tapado le vamos a perforar el agujero ahí tenemos eso y simplemente vamos a armar el reloj ahora un detalle importante una vez que tienen listo esta parte sellan con el mismo barniz al agua o el mismo andina diluido con agua lo sellan bien la lámina y esto y sobre todo yo les recomiendo dos capas de eso porque esto va a estar en la cocina y si tienen facilidad o han trabajado con resina échale resina le va a quedar un trabajo mucho más mejor acabado y mejor protegido en la cocina bien ya entonces ahora vemos la relojería entonces le voy a aplicar un poco de silicona a esto la parte posterior apoyamos eso allí y empezamos a armar nuestro reloj estos módulos de reloj estos los venden en el kit que voy a traer viene el módulo viene el módulo la relojería viene porque hay muchas personas no los encuentran fácilmente en el comercio ahora para la gente que nos ve desde el extranjero que es posible que no encuentren estas cosas yo les recomiendo comprar un reloj de estos de plásticos más económico y lo desarman y lo ocupa la relojería pero es muy fácil primero el horario que es el más cortito después le ponemos acá el minutero estoy tratando de coincidir todas las 12 finalmente finalmente este que es rojo que es el segundero todo entra a presión y tengo acá la pila adecuada bueno ahí nos falta terminar hay que pintar darle una mano de pintura te fijas Cam y lo vamos a poner ahora que son 6.10 de la tarde para que vean que estamos en vivo si no está viendo ahora en vivo y en directo lo vamos a dejar por ahí pero los otros están a la hora están todos a la hora están todos funcionando perfectamente te fijas un reloj pero facilísimo de armar y de hacer también insisto pueden cortar cualquier forma en madera ahora insisto si usted tiene la facilidad de cortar un trozo de trupán o si no venga a nuestra expo se lleva acá el kit el kit completo y lo armen en su casa esto va a estar solamente a 4.000 pesos te digo es una ganga 4.000 pesos yo te digo vas al comer te encuentras un reloj te cuesta mucho más caro que eso y este lo haces tú misma a tu gusto claro que sí así que van a estar acá así que ya saben ya las amigas pueden preparar su propio kit sus propios colores pero también van a estar listos hechos llegar y llevárselo y colocarlos en la cocina exacto creo que estamos listos Cam solamente esperarlas el fin de semana acá con nuestra mejor disposición y lo otro Cam traigo mis recetas esta vez de tortas las mejores tortas el recetario el recetario pero va a estar el recetario de la abuela el recetario anterior siempre viene un poquito pero la novedad es el recetario tortas de hoja tortas de ciruela tortas de yogur la torta de piña o si quiere hacer una torta para el cumpleaños torta de chocolate uno, dos, tres como tres torta de chocolate así que venga preparada para llevarse incluso le puse hasta un queque para la torta de novio por si se quiere casar de nuevo o si casa la hija quiere hacer usted misma la tortita así que la esperamos entonces el próximo sábado acá desde las 10 y media sí 10 y media todo el día hasta las 19 y 30 nomás sábado y domingo claro que sí así que el valor como siempre 500 pesos al entrada y venga a disfrutar nuestra expo muchas gracias que estén muy bien y a todas nuestras amigas que nos ven de acá de tanto hasta Chile y Latinoamérica y el mundo ahora claro que sí muchas gracias que estés bien Hugo nosotros vamos a una pausa comercial porque luego viene nuestra amiga Lili con muchas novedades que le han llegado a su local que es la limeñita cosas muy bonitas que le van a ser interesantes para sus manualidades chau 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 ¡Suscríbete al canal!